Música Es que llevamos 30 años y ya no sabemos qué discurrir, esa es la verdad Y como somos ya viejetas decimos nos queda poco, pues ahora al punky Yo me he tenido que quitar hasta un diente para ser auténtica Mis calzas largas yo con mi niña aquí a pasarlo de maravilla ¿Te parece bien o te parece...? Me parece regular, claro ¡Eh, mira, me han copiado, mira, mira, mira! Sí, pero nos lo hemos hecho nosotras, todo manual, todo manual ¿Todo manual? Sí ¿Cuánto tiempo se ha llevado llevar esta... Un mes Sí, tres semanicas, un mes Lo que veo está todo la lata de Coca-Cola y lazo, ¿no? Exactamente, le hemos puesto tal cual es la original ¿Qué te parece el carnaval? ¿Bien o mal? ¿Está bien el carnaval o no? Papi No, no digas que soy tu papi, si no nos van a grabar ¿De qué vas? ¿De qué vas? Lo mío ¿De qué vas disfrazado? ¿De piratas? De pirata ¿Y quién te ha hecho ese disfraz? ¿Quién te lo ha puesto? Mi madre ¿Y cómo se llama? ¿Es tu hermano? Adrián Ah, muy bien ¿Y te lo pasas bien el carnaval? Sí ¿Te gusta disfrazarte? Sí Bueno, el disfraz, como lo habéis pensado, las alas las habéis hecho vosotras porque está purpurina que veo No, no, lo hemos comprado, nos hemos maquillado nosotras, ¿eh? Eso sí ¿Os disfrazáis todos los años? Sí, sí, sí ¿Esta noche el mismo o hay cambio? No, el mismo, estamos en crisis, muchacha No, el mismo, estamos en crisis, muchacha No, el mismo, estamos en Frozen Presidenciales No, el mismo, estamos en crisis Es restaurرا No, el mismo, estamos en crisis No, el mismo, nunca estamos en извест no